La idea es aburrida y el fin de la hacer. La idea es aburrida y el fin de la hacer. La idea es aburrida y el fin de la hacer. La idea es aburrida y el fin de la hacer. La idea es aburrida y el fin de la hacer. La idea es aburrida y el fin de la hacer. La idea es aburrida y el fin de la hacer. La idea es aburrida y el fin de la hacer. La idea es aburrida y el fin de la hacer. La idea es aburrida y el fin de la hacer. La idea es aburrida y el fin de la hacer. Otro top laner muy talentoso. Papi Nuguri contra el hijo Rich. Y digo hijo porque probablemente Rich no pueda hacer nada contra esto. Ahí veo nivel 2 con Irelia. No, no, perdón, quiero ver eso de nuevo. Mirá eso, mirá eso. Hola, hola. No, 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 no. Buena R de Ruler y triple kill, hermos. Hermos. Muguri con NAR ahora. Mano a mano contra el Irelia no es un match fácil realmente. Se puede llegar a discutir que Irelia es contra el NAR. Oh, oh, bueno. Bueno, es un jugador de 3 millones de dólares, amigo. Es un jugador de 3 millones de dólares. Andá a linear contra el forro ese. De un Overserker. Drainee supongo también. Ah, mitad. A ver la repe. ¿Querés ver la repe de lo del AR? Te la muestro, te la muestro porque estuvo hermosa. La verdad que querés que te diga, papá. Estuvo hermosa. Lo quiero ver de nuevo yo también. Le esquivo el stun. La W también se la esquiva. Lo empieza a kitear sin mucho problema. Va a sacar la R. Se la esquiva también con el flash. Y ya está. Le esquivaste todo. La mataste a básico. Hiciste el delicioso. El sin respeto. Y todas esas giladas. Qué lindo cómo explotó la marquita ahí. Y encima la mata la Jinx. Bien jugado, te digo. Bueno. ¿Quién será este jugador? Una Katarina promedio. Se escapa con el Jumbo. Parece que no. Verma stun. CC. La Q. No le alcance el daño. Vuelve a hacer ringage. El ignite. La E. Y splash. Y se escapa. Salta. Vuelve. Mata. ¡Oh, por Dios! ¿Qué? 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 No. ¿Qué? Bueno. Está bien. Supongo que eso es normal con Katarina, ¿no? Bueno. Jugador promedio. Gran maestro de Corea. Yako gankeando. La Fiora tiene que defenderse. Veamos. Oh, my God. Oh, my God. Lo mata. Uno me gankea a mí. Yo te gankeo a vos, papi. Oh, por Dios. Oh, my God. Jugador promedio. Bueno. Así no le vamos a ganar nunca a los asiaticos, boludo. Sight. Jugador en Challenger. No alcance a ver. Supongo que será el Galio, ¿no? Qué bien jugado. Qué bien jugado, ¿no? Con Nidale. Challenger. Linda lanza. Voy, amigo. El nuevo Rey 2-6. Otra lanza. Tres al hilo. Qué rico, amigo. Pero qué delicioso. Cuadra kill. Maravilloso. Qué lindo, amigo. Creo que nunca en mi puta vida me llevé ni siquiera una doble con Nidale haciendo eso. Chabón, se lleve una triple. Dudu. Top laner de Hanwha Life. Con Renekton. Dudu. Alto nombre, papi, ¿eh? Tal vez no le puedo decir nada. Yo me llamo Nico de la bombacha. Acá te morís. Fija que te morís. El mundo es un imbécil. Y la Camille no sé qué carajo hizo. Oh, lo que juega. Lo que juega. W, W. ¡Ay, perfecto el timing! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Esperó que se fuera el escudo y tiró a W. Chobi con Irelia. Contra un Vlady. Mal matcha para Vlady. Este es durísimo, amigo. Stunke no conecta. Vlady que tiene Fantasmal. Flash inmediatamente. De la Irelia. Q, W. V y lo ejecuta. Un estilo. Hermoso. Deft. Otro de los mejores AD Carry de Corea. Me gusta el nombre de la Miss Fortune. Flaco Marroncito 7. Me encanta. Chao, qué huevazo que tenés que tenés para jugar así con R. Le es cero, mirad. Maitre Splinter. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que el maestro Splinter juega en E.U.S. en Gran Maestro? Imagínate a Kennen. La rata. Nah, 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 nah. Esto es una revelación. Maestro Splinter va... Oh, qué lindo Flash. Y le esquiva todo. Y los minions lo matan. Nah, hermoso. Hermos. Hermos. Deathblade. Jugador bastante polémico. Pero bastante talentoso. Si mal no recuerdo, era o de Irán o de Armenia este guacho. No me acuerdo el... ...la origen de este guacho. Qué rico que jugaba ahí. Genji, Tongue. Con Kaisa. Lindo sidestep. No sé si estoy viendo la Kaisa o el Jaysa. Bueno, R. Flash. Heal. Mano a mano. Eterno. Flash de Kaisa quizás. Y señor, hermoso. ¡Aprende a Pocah! Así se juega Kaisa. Kaisa de Carri de Afrika Freaks. Equipo coreano. El exhaust. Perfecto. Ay. Oh, my God. Oh, my God. Ay, el tru... No. No. No, 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 no. Esos pibes desistarán el juego mañana, amigo. No, no, no. Mirá, por Dios, chabón. Justo sube de mirar. No. Juega la lotería, macho. Mañana te ganás el Kini. Si te gustó el video, no te olvides de poner me gusta. Como siempre, mi nombre es Nico de la Pompacha. ¡En la verminente! ¡Dai! ¡Dai! ¡Suscríbete al canal!